vamos a hacer el día de hoy un vídeo sobre la canción de asesina de junior clan recordemos ya hemos visto el anterior vamos a hacer la pista en la cual nada más estaremos haciendo esta línea de bajo eléctrico tenemos ya la la pista midi que es esta escuchamos ok ahí ya tiene el bajo vamos a quitar el bajo eléctrico lo quitamos y le ponemos play aquí estamos usando los acordes o los tonos en mi la menor un si me parece que es un si menor y vamos a hacer igual un pase a sol así igual estamos en mi re caemos a re si mi menor ok entonces teniendo ese tenido de los acordes pues vamos con el vídeo ah 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 ¡Gracias! 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 Pues hasta ahí quedó el video de hoy Ya saben, si gustan que lleguemos más a fondo con los acordes Esta que estuvo en tono de mi menor Pasamos todavía por re, un la menor, un si Por ahí hicimos un pase en do, en sol Regresamos y pues bueno Es igual, si gustan que les pasemos las pistas estas Las tenemos en formato midi Las cuales usamos un pequeño teclado para reproducirlas Y solamente pegamos la línea del bajo Bueno, pues es todo por este video Y si les gustó, ya saben, denle like, subsívanse Y pues dejen ahí su comentario en, aparte de aquí abajo Nos vemos la próxima en el siguiente video